Perdón, ¿están dispuestos a negociar inmunidad con Maduro? Mira, eso de alguna manera es lo que está planteando Maduro, pero eso no lo decide el liderazgo político, eso lo decide la justicia. No, pero el liderazgo político puede dictar una ley de amnistía, etc. Sí, puede hacerlo. Bueno, yo creo que la prioridad es lograr salir de la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, ¿estarían dispuestos a negociar eso? Yo creo que llevado al extremo de que Nicolás Maduro se vaya a Venezuela y pueda dejar a los venezolanos la puerta abierta para que se pueda reconstruir nuestro país y sanarlo, yo creo que habría que asumir ese camino. Y esto que se vaya de Venezuela, pero se podría quedar en Venezuela con una ley de amnistía. Bueno, habría que ver cuáles son las condiciones nuevamente. De nuevo, eso es lo que se estaría discutiendo en una mesa de negociación. O sea, según Leopoldo López, no le pierdan pensar esto. Leopoldo López acaba de decir que él estaría dispuesto a que Nicolás Maduro se le diera una amnistía a cambio de su salida del poder. E inclusive estaría dispuesto a que le den una amnistía y que se quede en Venezuela. Libretazo, tranquilazo, impune. ¿Eso es un opositor? Les pregunto yo. ¿Ustedes de verdad creen que eso es un opositor? ¿Hay alguien que de verdad crea que este tipo es un opositor? ¿De verdad? Caramba. Resistencia. Resistencia con contundencia. No más lavado de conciencia. Resistencia por la libertad. Resistencia por laמה. Gr النäsär. Norma contempli. Com unuerdo de contundencia. Temer y tremendo. Glornamint. Glor Science. Gracias por ver el video.